¡Suscríbete al canal! 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 chuparla miren, podemos con esto y más ¿tú crees que puedes con esto y más Makoto? sí a ver está difícil, lo sé tengo que poner, pues me lo ocultas tengo que poner, oh no, el viejito este rabo asqueroso ah, le he quitado su dinamita, a ver creo que ya sí ya no puede saltar pero si puede saltarme la valía no, amor a ver, estos dos, pues es una doble doble kill, a ver aquí una triple, una triple kill a ver, puedo conseguirlo, puedo conseguirlo gracias a que hicimos un poquito de trampa con los soles pero si no fuera por eso estaríamos muertísimos, no, ya ya valió, a este no le di ese viejito, pues, está muy bien en esa zona, me da igual completamente que está ahí, y ahora necesitaríamos un nutriente el niño, el niño con su vaca con chubaca a ver, toma uy, otro nutriente, ya está ya está, ya está, ya está a ver, Makoto lo tienes, lo tienes pero recuerden que le tengo que ganar pues al rival también, eh o sea, eh todavía esto no está cantado Makoto, ¿quieres cantar? sí voy a cantarme una canción pero ¿qué pasa? que no me deja arrastrar la cosa esta, la sonza me está poniendo muy nervioso, eh me está poniendo extremadamente nervioso aunque vean a mi avatar facherito, facherito pues estoy nerviosito porque las cosas estas no, no, no me vengas el toro no me vengas a comer la planta me la comió me la destruyó de hecho no es que me la haya comido me la ha destruido y más fuerte, como les digo tengo que hacer puntos tengo que hacer puntos o estoy muerto a ver, toma esto toma esto otro nutriente otro nutriente por aquí ¿por qué? pues porque sí toma un niño digo, un gigante ¿por qué le vi cara de niño a ese gigante? no lo sé pero es que los gigantes los niños son los gigantes del mañana eh, qué buena frase nueva frase para Makoto la voy a poner en un short la voy a poner en un short, gente a ver, pum aquí esta cosa, pum aquí esta cosa, pum aquí me van a dar nutriente perfecto aquí destrozo a todos estos aquí toma no me dieron nutriente porque no los maté toma que lo gano, eh que gano con la tontería con la tontería esta a ver, aquí esto aquí esto ese sigue sin darme el nutriente es un asqueroso dame el nutriente, por favor ahí vienen los viejitos no me deja arrastrar cuando yo quiero venga, nutriente tómate esta tómate esta gigante tómate esta otro niño, también otro nutriente otro nutriente espera, espera queda un segundo ya no bueno pues hemos destrozado le hemos ganado al rival con plantas caras este nivel creo que no cuenta pero me ha subido el ego hay que decirlo me he vuelto muy poderoso con este nivel me siento super saiyajin mínimo porque lo he conseguido plantas caras pero estás utilizando florecimiento dorado pero es que no tengo productor de soles que cueste 450 no hay ningún productor de soles que cueste 450 que quieres que haga que produzca soles con los ojos con la mirada voy a producir soles pues de la manera normal miren me llevo mis primeras 20 semillas de esta cosa increíble a ver ya está y pues nos salimos aquí del torneo vámonos a otro nivel y ahí si no voy a hacer trampa en un nivel normal no puedo hacer trampa y voy a jugar el primer nivel del antiguo egipto porque de repente pongo cara triste cuando no quiero poner cara triste y cuando quiero poner cara triste no me sale poner cara triste la detección facial detección facial lo bueno es que la voz ya se sincroniza muy bien con los labios miren buah 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 que bonito a ver aquí nivel 1 del antiguo egipto nivel 1 del antiguo egipto hay que partir cráneos hay que utilizar mismas cosas y lo que sea solamente voy a utilizar las dos de arriba las dos de arriba en serio Makoto si no voy a utilizar nada más ni siquiera quiero soles los soles son para débiles los soles son para gente que no sabe jugar plantas contra zombies miren nosotros vamos así calmaditos los dos zombies salieron por la misma línea así que se van a comer la misma podadora me van a dar nutriente y me va a servir para más adelante así que bueno yo creo que estoy feliz no lo siguiente estoy más que feliz súper feliz bueno vamos a darle un poquito de velocidad a esto a ver un poquito de velocidad pero no genero soles no genero nada de soles gente 400 ya casi ya casi puedo poner algo a ver vamos a comenzar pues poniendo esto en una línea donde no me la vayan a comer aquí y pues creo que voy a tener que utilizar los nutrientes así toma 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 casi todo casi todo se ha muerto y ya está a ver si a ver si se va a su casa no bueno a ver casi casi estamos teniendo buenas cosas de hecho tenemos tres nutrientes ni me preocupo toma y me voy a pasar el nivel con una planta una planta en el campo ni siquiera la melompulta me ha dado para pues plantarla todavía no junto otros 450 soles y ya gané el primer nivel vamos una planta reto de una planta cara más aparte bueno doble reto me acabo de hacer doble reto makoto pásatelo con una sola planta makoto pásatelo con una planta cara pues ya está mira listo completadísimo esto es lo que quiere ver la gente esto es lo que quiere ver verdad bueno pues mira espero que les haya gustado y pues no sé qué más hacer el día de hoy ya hice ya hice muchas cosas buenas bonitas baratas contentas a ver gente necesito acomodarme creo porque la cámara la cámara makoto miras ahora miras la cámara ahora te sientes vejetita sí a ver misión terminada o mentir continuar estoy feliz por eso aparece esta carita eh qué pasa Dave qué haces aquí me acaba de salir el usuario Dave aquí a molestarme un ratito vámonos a un nivel más complicado porque tal vez el nivel 1 del antiguo egipto digan makoto eso es para noobs futuro lejano les parece futuro lejano te 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 estrujo ya está te estrujo qué qué quieres estrujar makoto no sé quiero estrujar una tet eh nada quiero estrujar un nivel 23 23 23 me parece un buen número a ver nivel 23 se puede jugar con las plantas que yo quiera espero yo que sí eh no nunca tengas más de tal 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 aquí ya me empezaron con cosas extrañas eh nunca tengas más de 15 plantas a la vez si no gastes más de 2250 soles puede ser puede ser puede ser vamos allá más aparte aquí tenemos otra complejidad eh aquí los soles me hacen daño cuando caen no vamos a ver qué pasa a ver makoto estás seguro de esto no me está picando la nariz eh eh venga tengo en primera tengo que juntar los 450 soles después tengo que llorar a ver va a tardar eh gente los 450 soles no se reúnen solos a ver estos niveles estos retos que me impone la gente que me dice makoto juega así juega así juega con los ojos cerrados juega sin manos juega sin internet juega sin computadora juega sin celular juega sin plantas contra zombies dos pues esta clase de retos son los que quiere la gente a ver ya podemos poner por aquí algo mira aquí creo que estás bien aquí te comes esto esto puede ser difícil eh esto puede ser más difícil de lo que aparenta makotito en en su carita de felicidad porque a veces pongo carita de felicidad porque me quedo quieto y como que tengo que ser super expresivo a ver ya está por favor doble 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 casi doble tengo ya nutriente me gustaría tener soles eso me gustaría tener dinero de perú para irme a perú pero es difícil es difícil irse a perú no es difícil ganar con esta tontería a ver aquí esto ya tengo otro nutriente vienen los niños los niños son el futuro tendremos que hacer algo para detenerlos porque sí y siguen y siguen y siguen y siguen los niños aquí lo veo difícil gente aquí lo veo más que difícil lo veo complicado a ver aquí sigo sin tener soles gente sigo sin tener soles no esto esto ya no valió voy a salvar la línea de arriba porque es la la que ya no tengo podadora así que en cuanto pueda voy a lanzar una pelotita allá pero esta línea de aquí abajo no la puedo salvar ya tengo oh 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 espera espera si te puedo salvar si te puedo salvar vamos vamos macotito tú puedes con esto y más ya está ya está ya está ya he perdido dos podadoras solamente y nutriente nutriente no 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 por qué por qué nutriente macoto si lo tienes hecho más o menos a ver tú te mueres de uno de estos balazos trallazos se muere de un trallazo toma ahora sí nutrientes aquí de los guapos de los chidos de los poderosos y los niños no supieron ni qué les pasó a sus papás vale voy a perder porque voy a gastar más soles de lo que debería van a ver van a ver la tontería toma esto y toma esto para otro nutriente los nutrientes están muy generosos últimamente los nutrientes me están sirviendo mucho a ver gente yo creo que puedo yo creo que puedo con esto y más pero no me lo tengan muy en cuenta es que esto como que no le cae toma ahora sí a ver aquí esto y aquí pues nutriente tenga nutriente de estos buenísimos de estos baratísimos de estos poderosísimos y ya está y tengo para otra niña de estas me acuerdo que alguien en los comentarios me puso una vez que es la niña de hielo esta pues no me parece una niña de hielo pero más o menos yo siempre le he dicho frozen que me parece elsa de frozen no pues toma bicho es que lo estoy consiguiendo y la melompulta congelada y la melompulta congelada para cuando otro año es cierto macoto estás demostrando que puedes jugar con una planta que cuesta 450 pero no con con dos una es que solamente necesito una es que yo ni siquiera necesito más poder con una sola tengo tal vez un poquito más poder no estaría mal pero es que puedo 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 así puedo así puedo con esto miren 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 macoto y la melompulta a ver gente si quieren melompulta se van a su casa a ver ya está ahí están las melompultas digo ahí están las niñas de hielo ahí están los niños de hecho los niños de hielo lo congele que bonito y ahora ya está aquí pues fresquecito ese niño está fresquecito para que lo partamos en dos y ahora voy a esperar los 50 soles que más se falta pues para una melompulta porque yo sé que la quieren ver y no los voy a dejar con las ganas miren ahí va melompulta pues aquí para que con el nutriente ganemos a ver nutriente de melompulta ya está hemos ganado otro nivel dificilísimo nivel 23 con plantas que cuesten 450 soles sin poner productor de soles a ver que más quieren gente que más quieren por favor que más quieren de mí que otro reto tienen para mí bueno espero que les haya gustado un montón este video yo creo que fue increíble y pues ya saben si les gustó dejen muchos likes dejen un buen comentario para el algoritmo de youtube y yo les dejaré corazoncitos les dejaré mucho amor les dejaré yummies en el comentario y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao